Hola, bienvenidos a mi canal, esto es Cocina para Diabéticos Dulce y Salado, mi nombre es Sergio y si todavía no te suscribiste, este es el momento, suscribite ahora, ¿sí? porque hoy vamos a hacer algo muy muy especial, hoy vamos a hacer pudín de pan pero sin pan, sin harina y sin azúcar, pero con un secreto, un cupcake que hice en el programa anterior, que son Diabéticos, así que quédense, cocinemos juntos que ya van a ver lo que es este pudín de pan, algo para chuparse los dedos, ¿sí? vamos a cocinar aquí tenemos en la fuente, los campes que son, me habían quedado 7 este, pues se había, hice más, se habían, los que estuvimos comiendo y los que estuve reservando para hacer este, esta receta en este caso tengo, los he cortado de un cuadradito, son de, unos son de chocolate y los otros eran de coco y vainilla no importa, va a quedar marmolado, así que es para darle más gusto bueno, esto lo tenemos, este, ya cortadito y lo vamos a reservar vamos a poner en un jarrito, vamos a poner aproximadamente medio litro de leche de quemada un poquito más tal vez y a esto le vamos a agregar un chorrito de vainilla sin manchar nada, como yo que acabo de manchar todo y le vamos a poner 5 sobrecitos de el decorante y lo vamos a llevar a cocinar no, a calentar a calentar sin que llegue el airbord es porque después que esté bien caliente la leche luego vamos a poner la leche junto con las migas que tenemos aquí y la vamos a dejar por 20 o media hora 20 minutos o media hora lo vamos a dejar en remojo cosas que se empapen bien de la leche cuando esté todo listo volvemos a darnos aquí estamos nuevamente ya ahora ya está fresca ya se ha enfriado la leche con el cápiz que tengo adentro no habría más absorbido que se acabe la leche ha quedado muy poquito líquido en realidad hay personas que les gusta hay personas que les gusta más lícito que no se le maten tanto a los tropezones a mi personalmente me gusta pero si quieren pueden pasarlo por un mixer o simplemente batir un poquito más y se van a encontrar con que se está tan húmedo se empiezan a desarmar solos yo personalmente no me gusta desarmarme y lo que vamos a hacer ahora es primero vamos a agregar una cucharadita de canela vamos a hacer bien una cucharita de canela ralladura de una naranja o limón eso es al gusto de cada uno ¿por qué le estoy poniendo tantas cosas? ustedes me preguntarán ¿qué está poniendo vainilla, canela, naranja? es porque en realidad como esto no tiene azúcar como esto no tiene harina como esto no tiene nada sustancioso lo que estoy tratando es de que tenga mucho sour entonces le vamos a agregar ahora 4 huevos y vamos a batir un poquito para que todo se una y todo tome consistencia ven que por más que no lo encuue es como que se va desarmando porque la leche ya ha hecho su misión de humedecer las masas bueno, cuando ya tenemos todo bien armadito lo que vamos a hacer es tener una budinera acá tengo aceite de aerosol esto no lleva azúcar o sea que no lleva caramelo por lo tanto simplemente le vamos a rociar bien y ponemos la mezcla adentro de la budinera para después llevarla al horno a mi me gusta hacerla en el horno este a baño maría al fin pude decir la palabra baño maría no es baño de maría es baño maría aunque escuchamos muchas veces a muchos cocineros famosos decir baño de maría el baño de maría yo realmente no me gusta ir a molestar a la vecina que se llama maría o por el estilo en realidad es baño maría si? porque no confundan bueno, que sigue? tengo una asadera a la cual le voy a poner de fondo para que no se mueva un papel simplemente para que no se mueva la budinera y a la budinera me voy a poner un papel metalizado arriba porque? porque no quiero que se queme arriba o que haya esa costra dura que realmente a mi no me gusta que quede esa costra dura me gusta que sea más bien suave y vamos a agregarle el agua esto ustedes lo pueden hacer directamente del horno si no tienen que estar haciendo equilibrio le ponen el agua suficiente yo le voy a poner un poco ahora y el resto se lo voy a poner en el horno lo llevamos a un horno 180 grados por un espacio de 40 45 minutos tal vez 50 este cuando mas o menos esten cerca de los 45 minutos lo pinchan con un escarbadiente no con un cuchillo si sale limpio es que ya está así que lo voy a poner en el horno y nos vemos cuando este terminado bueno acá estamos ya finalizando recuerden una vez que se terminó de estar en el horno este tardó 45 minutos le saque el papel aluminio que tenia arriba y este lo dejé enfriar bien hay que dejarlo de enfriar bien bien enfriador y después pasarle un cuchillo alrededor de los bordes por si acaso se entera un poquitito y bueno así queda nuestro budín de pan que no tiene pan no tiene harina y no tiene azúcar es un budín con otros ingredientes osea sería avena con chocolate y todas las especies vamos a cortar para que lo vean por dentro recuerden que no tiene caramelo así que no 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 es no van a encontrar en la misma textura a no tener caramelo si? acá esta como podran ver tiene pedacitos de chocolate y pedacitos de vainilla osea que es como marmolado que eso lo hace mas este... lo hace mas interesante bueno si les gusto este... haganlo en su casa que les va a dar un muy buen resultado es algo rico a otra para comer no van a tener problemas con la leucemia así que este... estas son las cosas que los diabéticos podemos sacarnos el deseo de comer algo rico y todas las familias es mas todas las familias pueden comer algo rico y sano acostumbrémonos a que todos comamos sano si? ehh... bueno si les gusto suscribanse recuerden suscribirse al canal así pueden ver todas las recetas pueden ver los cartes que hice previamente con los que hice este budín ehh... y espero que les guste mucho que lo disfruten ehh... mandenme sugerencias mandenme... si me quieren decir algo esquivanme que yo con mucho gusto les voy a responder ehh... y bueno nos vemos en la proxima de cocina para diabéticos dulce y salado en este caso dulce bueno... chau chau pensabas que no iba a ir? no todavía te queda un bonus pack les cuento dos consejitos mas para este budín si tenes miedo por el caramelo y no estas eh... vos seguro que se te vaya a pegar en la fuente agarra papel film que sea apto para horno y ponerlo por dentro del papel ehh... ehh... dentro del molde y simplemente cuando lo vayas a desmoldar no se van a pegar segundo consejo ehh... para acompañarlo y luego una crema chantilly para usar es muy simple de hacer si quieren que les mande que grabe como se hace la crema chantilly mandenme mensajitos y asi si veo que les interesa lo mismo y nos vemos en la proxima chau chau